qué tal amigos cómo les va mi nombre es jerry abate y el día de hoy vamos a revisar el nuevo micrófono de la marca sony el sms1 un pequeño micrófono para podcast portátil que parece que promete mucho bienvenidos y bien amigos bienvenidos ahora sí en este vídeo donde vamos a hablar un poco sobre este micrófono el nuevo micrófono son y para podcast que la verdad les cuento la gente son y me contactó y me dijo jerry no sé si de pronto quieres probarlo este nuevo micrófono que ha salido tiene algunas funciones muy interesantes que estamos seguro que tú lo vas a aprovechar y bla 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 y bueno yo sí claro obviamente quiero probar porque me encantan mucho las cosas de audio y esta propuesta de sony de este micrófono pues me parece que tiene bastante potencial sobre todo para un tipo de mercado que hay para este tipo de micrófono bien entonces vamos a conversar un poco pero antes que nada antes de hablar de este tema quiero que sepan que todo el audio que están escuchando va a provenir de este micrófono o sea todo lo que escuchan es directamente de aquí no hay grabadoras intermediarias grabadoras externas de audio todo está siendo grabado directamente a mi cámara sony fx 6 el audio está grabado totalmente en digital bien ahora sí vamos a empezar a hablar sobre este potente micrófono primero vamos a hablar sobre su diseño el diseño micrófono está súper bonito es muy ligero muy compacto pequeñito muy portátil muy moderno sobre todo y se ve que súper minimalista y fácil de poder utilizarlo tanto el micrófono como el receptor son súper ligeros la manera en que este micrófono trabaja es de forma inalámbrica y esto resulta muy bien porque porque seguramente en algún momento a mí me ha pasado que yo he querido hacer algún podcast al aire libre o grabar con esta calidad o hacer algún tipo de vídeo específico que se puede utilizar un tipo micrófono como estos aquí de condensadores pero resultaba un poco complicado pero no imposible porque los micrófonos de condensadores como por ejemplo el que yo tengo aquí que este es un boya este micrófono requiere sí o sí la alimentación de un cable xlr y este cable pues viaja energía de 48 voltios o sea este micrófono de aquí no puede funcionar si no tiene esa energía y esa energía la provee una grabadora externa entonces tendría que llevar también mi grabadora externa y luego la grabadora externa conectar una salida en línea y que vaya por un transmisor inalámbrico la cámara entonces ya es posible de por sí se volvía algo un poco complicado engorroso trabajar con esto ahora no estoy diciendo que esta es la manera profesional de trabajar a diferencia de acá o sea tienen sus cosas no pero bueno como les digo es un micrófono que que es para un mercado puntual no ok entonces gracias a esa tecnología que puedes tener un micrófono para podcast de manera inalámbrica se conecta con su receptor a ver esto es igual que cualquier otro micrófono inalámbrico no tienes el transmisor y tienes el receptor es el mismo principio pero claro este micrófono que está aquí ya funciona con su propio transmisor interno tiene una batería tiene una batería interna adentro que le permite también trabajar y alimentar al transmisor y funcionar el micrófono como tal no requiere esa alimentación de 48 voltios entonces él con su batería pues puede funcionar tranquilamente sin novedad y de esa manera se comunica con el receptor y el receptor está conectado a tu cámara pero sobre todo hay algo muy interesante con estos micrófonos sobre todo con la línea de sony que funcionan con la zapata inteligente de tu cámara a ver a ver a ver esto cómo está conectado que me está diciendo jerry bueno resulta que estos receptores no están conectados por medio de un cable sino por la zapata inteligente de tu cámara sony que es algo que ya se ha venido incluyendo desde hace algunos años y puedes trabajar sin ningún problema sin ninguna novedad ahora que cómo funciona esta zapata inteligente bueno el receptor se conecta en donde normalmente tú conectarías un flash para tu cámara etcétera no entonces esos pines que están ahí se comunican con los pincitos que está en el receptor del micrófono y de esa manera tenemos un audio digital a ver hay una diferencia entre lo que es análogo y digital cuando tú conectabas de manera análogo es cuando tú tenías tu receptor y conectabas un cablecito por la entrada de micrófono de tu cámara y de esa manera tenías tu sonido pero resulta que a medida que tú vas subiendo más el volumen pues empezaba a generarte un pequeño gis el gis es ese sonido que es como que ya a medida que subes el volumen pues o la ganancia empiezas a notarlo con esto te prometen que no pasa no he tenido esa oportunidad de comprobarlo como tal pero lo voy a hacer con este de aquí definitivamente voy a probarlo bien pero te puedes generar ese gis entonces de manera digital no tendríamos ese problema por el cual tendríamos una calidad de sonido espectacular que es lo que estamos escuchando en este momento yo lo tengo conectado de manera digital pero calma calma a ver entonces jerry me está diciendo que solamente funciona para las cámaras sony no puedes trabajar con cualquier otra cámara porque el receptor tiene una salida también para cámaras con cable de manera análogo con cables de 3.5 o sea yo lo puedo conectar a una canon puedo conectarlo a cualquier cámara una grabura externa puedo conectarlo si yo quisiera mi teléfono celular a mi tablet a cualquier dispositivo móvil sin ningún problema porque tenemos esa salida además que este micrófono también lo puedes conectar directamente a tu computadora por ejemplo si tú haces streaming si tú haces live si tú haces este quieres hacer gaming o estás en tweets youtube lo que tú quieras puedes hacer una transmisión en vivo y hay dos maneras de hacerlo lo puede hacer directamente conectando el micrófono por medio de su salida usb así es por el mismo luke puerto donde nosotros lo cargamos lo podemos conectar a nuestra computadora y la computadora lo va a reconocer inmediatamente como una entrada de sonido una entrada de audio así que puedes tener de pronto tus vídeos llamadas lo puedes hacer con el mejor audio que obviamente es trabajar con un micrófono bien ahora la otra manera también es conectando un cable usb al receptor y del receptor lo conectamos a nuestra computadora y tranquilamente la computadora nos va a detectar como un micrófono como un micrófono para la computadora esto me puede servir si yo estoy haciendo un live como por ejemplo estuviese conectado en vivo así y yo quiero tener mi micrófono aquí a mí a mi distancia y no tener un cable a la computadora tener largo y conectarlo entonces lo puedo hacer directamente desde el receptor y poder moverme tranquilamente ahora lo interesante esto que yo me puedo alejar aproximadamente 200 metros del micrófono al receptor todo esto en línea de vista o sea que yo no creo que me vaya a alejar tanto yo siempre digo cuando pruebo estos micrófonos cuando pruebo productos que son inalámbrico y que te prometen tantas distancias para alejarte la verdad es que yo digo no creo que me llegue a alejar tanto no lo no veo necesario o aún no me ha tocado esa situación que tenga que alejarme de del punto al punto b no me ha pasado todavía pero mejor que sobre que haga falta y una de las cosas que son muy interesantes estos micrófonos es que me permite a mí poder cambiar el patrón polar y qué es el patrón polar bueno el patrón polar es la manera en que el micrófono va a registrar el sonido ok los patrones polares tenemos algunos tenemos varios tipos como por ejemplo tenemos el unidireccional que registra el sonido solamente hacia donde esté apuntando el micrófono tenemos el omnidireccional que registra el sonido en 360 grados o sea quiere decir que a cualquier parte del micrófono a la que yo le hable él va a registrar el sonido y tenemos también el bidireccional que obviamente su nombre mismo lo dice registra en dos direcciones vamos a ver unos ejemplos bien ahora estamos trabajando con el modo direccional o sea quiere decir que a donde yo le esté hablando el micrófono solamente ahí va a registrar mi sonido pero qué pasaría si yo vengo y le doy la vuelta a este micrófono hola 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 ves como ya se pierde un poco mi voz de pronto registra un poquito porque hay un poco de rever en el cuarto en el que estoy no continúo dando la vuelta hola 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 y ahí ya está registrando mi sonido lo mismo pasaría si lo hago por arriba hola 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 se pierde mi voz se pierde porque estamos trabajando con el modo direccional pero si yo cambio el switch aquí atrás lo voy a cambiar a modo omnidireccional antes que nada es importante que nosotros conozcamos estos patrones porque nos puede salvar o nos puede ayudar en alguna situación en la cual uno requiera trabajar por ejemplo si estoy grabando solamente yo estoy yo yo y solamente yo hablando el micrófono pues me funciona bien la manera direccional donde son solamente registra mi voz y no registra nada de ambiente no registra nada a los lados no pero si yo estoy trabajando de pronto en una mesa con varias personas y solamente tengo un micrófono podría registrar en modo omnidireccional y lo vamos a cambiar ahora bien ahí está registrando en modo omnidireccional voy a girar el micrófono hola 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 si te das cuenta que le hablo por todos lados y el micrófono registra mi voz todo con total claridad hola 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 lo que sí noto es que tiende a registrar mucho mejor más de frente siento que le da Da igual por donde esté hablando, como que siento más nitidez o más claridad si le hablo de frente. Qué raro. Y el siguiente modo es el bidireccional, o sea, por delante y por acá atrás. Vamos a cambiarlo. Ahí está en bidireccional, entonces le hablo por delante. Hola, 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 le doy la vuelta. Hola, 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 hola. Ahí está registrando mi voz. Se escucha muy diferente cuando le hablas por atrás. Se escucha diferente, es una experiencia un poco extraña porque trabajo con otros micrófonos con las mismas funciones y cuando activo el patrón polar no hay ningún problema como el que le llamo un problema porque puede ser que la persona que esté hablando del lado de acá se escuche mucho mejor que el que está hablando por acá atrás. Esto está genial porque este micrófono te viene con una pequeña base para que lo pongas en tu mesa y así tú puedas, pues, estar más cómodo, ¿no? Pero hay una cosa que no me parece del todo genial porque la base es muy pequeñita. Sería genial poder tener un trípode más larguito y así poder tener este... para que esté más cerca de la boca porque si te fijas, si yo te hablo a esta distancia, es mucho mejor porque para tener un mejor sonido es bueno que esté cerca de la fuente de sonido. En este caso, mi boca y este micrófono se presta como para eso, para estar hablando estas distancias así. Pero si yo tuviese una mesa poco bajita, no quiero estarme agachando mucho, así que... Pero bueno, no hay problema porque a este micrófono le retiras la base y te queda en la parte de abajo una rosca de un cuarto para que le puedas colocar cualquier trípode. En este caso, yo lo que hice fue colocarle una bisagra para monitor y esa bisagra la coloqué aquí en un ceferino, con una galleta, en un trípode y lo que hago es enroscarlo aquí. Perdón el sonido. Y ahí está enroscado y de esa manera yo puedo, como es una bisagra de monitor, yo puedo ir para atrás, para adelante, lo puedo acomodar como yo quiera. Pero le veo es un punto en contra porque yo estaría dependiendo de gripería y si es una persona que no se dedica a eso, pues tendría ese problemita. Pero fácil, te consigues un pequeño trípode, hay unos trípodes para mesa que son mini trípodes que lo puedes estirar, lo puedes achicar y podrías tener ya un resultado muy interesante o podrías tenerlo a la altura que tú necesites. Este micrófono también nos permite a nosotros poder activar un filtro de corte de bajo. Por lo general hay muchos micrófonos que ya vienen con esta opción y yo creo que está bueno que venga aquí incluido, pero esto es para alguien que lo sepa utilizar de verdad. A ver, los filtros de corte de bajo lo que hacen es poder eliminar frecuencias graves que estén en el lugar que esté molestando en mi sonido. Por lo general esto sucede mucho con los motores de los aires acondicionados. Cuando estamos grabando en una habitación hay un aire acondicionado y el aire emite un sonido pues un poco grave, no por más que tú digas no, no se escucha acá. Bueno, esa frecuencia grave lo registra el micrófono y habría que eliminarla en postproducción. Lo puedes hacer directamente aquí, no hay ningún problema, lo que va a hacer es cortar ese filtro. Elimina todas las frecuencias graves que hay en tu sonido y sonaría más o menos así. A ver, voy a activarlo y ahí va. Hola, sí, 1, 2, 3. Ahí estamos probando el micrófono activando el filtro de corte de bajo. Lo que pasó ahora es que estamos con todos los agudos del sonido. Se fue el bajo totalmente. Así es como suena. Creo que le da un toque un poco como micrófono, como que estuviese escuchando la radio antigua, ¿no? Más bien me suena a mí como que fuera un efecto agregado en la computadora. En otros micrófonos que he probado no suena del todo así. Sin embargo, aquí suena más bien como un efecto. Lo vamos a desactivar y ahí es como sonaría si le desactivamos ese filtro. Además que este micrófono te permite a ti activar un reductor de ruido. Algo que está muy común en los micrófonos actuales. Con un simple botón, ¡pum! Reduces todo el ruido del lugar en el que estés. Imagínate si estás grabando un podcast al aire libre y te molesta el ruido, pues podrías activarlo. Vamos a probar qué tal suena, como registra. Y ahí va. Ahora están escuchando mi voz. Eliminó todo el ruido aparentemente. Sin embargo, deja las frecuencias graves. Si las deja, graves y agudas están. Pero mi voz estoy seguro que está sonando un poco húmeda, como que la hubieran manipulado mucho. Déjame quitarlo nuevamente. Bien, los reductores de ruido, la verdad, personalmente no me gusta utilizarlo. Prefiero hacerlo en postproducción. En DaVinci Resolve, en la versión pagada, tienes la opción del Voice Insulator, que lo activas y reduce el ruido de una manera espectacular, una manera mágica, que creo que es uno de los mejores reductores de ruido que hay actualmente. Pero si tú no te quieres complicar, pues podrías trabajar con este reductor de ruido. Si no te da problema, pues dale, úsalo. Para eso está. Y en la parte de atrás del micrófono también hay una entrada que te permite a ti conectar audífonos y así monitorear tu voz. ¿Qué tal le suena eso, eh? Y otra característica de este micrófono es que también nos permite a nosotros poder regular la ganancia directamente de aquí. La ganancia, el volumen, como tú le quieras llamar. Bueno, el término correcto es ganancia. Entonces yo puedo aquí bajarle el volumen a mi voz. Puedo subirle el volumen a mi voz. Ah, ¿cómo la ves? Ahí está el 10%, es demasiado. Yo creo que lo voy a dejar ahí, al 6% creo que está, está perfecto ahí. Y también yo puedo ajustar el volumen de los audífonos cuando lo tenga conectado aquí. Y algo que es muy bonito este micrófono es que tiene unas pequeñas lucecitas, que es un vehúmetro que te está indicando si tu voz está saturando, si tiene mucha ganancia, si está bajo el volumen. Es bonito porque es decorativo, pero no creo que lo esté utilizando mucho. Porque no me confío mucho en los vehúmetros de aquí, confío más el de la cámara. Cuenta con un pequeñito botón que te permite a ti silenciar toda la señal del micrófono, como lo voy a hacer en estos momentos. Obviamente no me escucharon nada de lo que dije porque lo muteé. Bueno, 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 pero tenemos esa opción también aquí para poder silenciarlo. Y está chévere también que tenga aquí este botón para poder mutear. Y por una sencilla razón. Suele suceder que cuando estás grabando y hay una pausa y las personas que estás grabando tienen colocados los micrófonos, resulta que ellos se olvidan que tienen puesto el micro y no tienen ellos cómo silenciarlo. Y uno está puesto con algo y a veces están hablando sus conversaciones privadas. Algunos se van al baño con el micrófono y terminan escuchando una cascada. Entonces, bueno, está bueno que puedas mutearlo. Pero solamente el botón para silenciarlo está aquí. No está. Me hubiera gustado que también lo tenga el receptor. Pero yo creo que es más para uso personal esto de aquí. Y ya que es un micrófono muy pequeño, muy portátil y con esta función inalámbrica que te despides de los cables XLR o de cualquier problema y teniendo esa calidad de sonido de micrófono de condensador, te permite o te abre la posibilidad a que puedas grabar en situaciones o en locaciones que no podías hacerlo antes por cosas de equipos. Simplemente tu micrófono, tu receptor a la cámara y ya está. Y como todo producto que tiene sus pros, también tiene sus contras. Así es, este producto también tiene contras. Al menos contras que yo le encontré y que son muy pocos, obviamente. Pero bueno, el contra principal, uno de los contras que le encuentro es que fuera genial que este producto o este micrófono te permitiera a ti utilizar dos. O sea, que el receptor me permita conectar dos de estos micrófonos. Porque si voy a hacer un podcast y quiero hacerlo con alguien más, pues quiero que esta persona también utilice el mismo micrófono, el mismo modelo para tener la misma calidad y tan solamente una cámara, pues sería bonito poder conectar otro más. Y que el receptor te permita a ti tener la señal en modo estéreo para que tú puedas tener divididos los canales, o sea, un canal a la izquierda y al lado derecho y luego lo duplicas en edición y poder tener el control de cada micrófono. Ese yo creo que es un punto en contra porque solamente depende de un micrófono. Y si quiero conectar más, tendría que comprarme otro micrófono con su receptor y ya no tengo más receptores de zapata inteligente en mi cámara. ¿Cómo hablamos allá? El otro contra también es que, como les había explicado, la calidad se siente muy frágil. O sea, no es que se te va a dañar en las manos, pero al ser muy livianito se siente el plástico como que también es... Yo siento que si este micrófono se me cae al piso, se me va a partir el plástico. Entonces es un punto en contra. No es lo mismo como tener un micrófono esto de aquí, que esto es puro metal, puro fierro, que si se me cae al menos, bueno, no se me parte, pero se me va a bollar el metal. Pero me entienden en lo que voy, ¿no? Esa sensación de que se me va a partir me da. Pero hay que cuidar las cosas, obviamente. Otro contra es que si bien viene un filtro antipop que nosotros podemos quitarlo y también podemos colocarlo, el filtro antipop no cumple del todo ser una función de un filtro antipop. A ver, el filtro antipop es ese filtro que a ti te permite poder filtrar esa expulsión de aire de las palabras que llevan B, B grande o P. Ahora no la escuchan porque no la estoy hablando directo al micrófono, pero, pero, si yo le hablo al micrófono, pero, P, P, B, puedo, pasa, ya ves, puedo, pasa. Entonces, para eso se utiliza este filtro de aquí que uno colocaría. A ver, ahí está, pero no filtra del todo. Pero, pasa, poco, burro, perro, es, yo escucho esa expulsión del aire. Pero se puede solucionar, de pronto colocarle aquí una mallita. Es que los filtros antipop es como una especie de mallita, una malla que tiene ahí y este no está del todo cerrado, de igual pasa aire. Entonces, ¿para qué público va dirigido este tipo de micrófonos? Para las personas que de pronto no realizan trabajos profesionales, para personas que no saben edición de audio, para personas que no tienen de todo un equipo de audio profesional que tengan que conectar algunas cosas y los cables, que la Phantom Power, que los 48 voltios, en fin, que las mallas, que los filtros antipop. Entonces, para ese tipo de personas, creadores de contenido, o para alguien que graba solo en su casa, para alguien que está empezando su podcast y simplemente quiere algo plug and play, para alguien que de pronto ya domine lo que es utilizar un micrófono o lavalier, pues este exactamente es lo mismo. No es un lavalier, pero funciona igual porque es un transmisor y receptor. Entonces, para esa persona está dedicado hasta aquí. Para esa persona que está empezando, para esa persona que quiere una buena calidad de audio sin la necesidad de tener conocimientos de sonido o de equipos de sonido, de gripería, yo creo que para ese público está dirigido esto de aquí. Obviamente, lo que hablamos sobre el filtro antipop y que yo quiero justificar algunos contras, que aquí lo estoy justificando porque es para el público el que está dedicado. Obviamente, una persona como este de aquí no lo va a utilizar para cantar algo profesional, para un estudio de música. Estoy seguro que no lo va a utilizar para eso, obviamente. Entonces, para un streaming, para una transmisión en vivo, para un video de YouTube, está perfecto. O sea, está muy bien para poder llevártelo a todos lados, para poder grabar en exteriores, para grabar en interiores. Es muy bueno el micrófono. Así que yo creo que ese es el público para el que va dirigido, para el que no se quiere complicar la vida. Así que muchísimas gracias a la gente de Sony por prestarme este micrófono para poder probarlo y darle mi punto de vista. Y ya saben, si te sirve esta información, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte porque cada día estamos creciendo más en este canal y tu suscripción y tu comentario me motiva a mí a seguir haciendo más videos como este y más pruebas y que más marcas sigan confiando en uno. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Ja, ja, ja!